En Michoacán el precio del pollo no ha bajado, pese a que en la entidad actualmente no entra producto proveniente de Jalisco, donde se detectaron los primeros brotes de influenza aviar en el país. El secretario de Desarrollo Rural, Ricardo Cano Vega, asegura el cerco sodosanitario en los municipios michoacanos colindantes con Jalisco continúa. Las 46 granjas ubicadas en la zona del Bajío principalmente se monitorean constantemente a fin de evitar algún caso del virus AH7N3. Los comerciantes de pollo advierten una baja en las ventas a raíz del incremento en el costo por kilo, además del desconocimiento de la población por creer que hay riesgo en el consumo de la carne de ave. La gente está temerosa de esta enfermedad y sí se ha bajado, una por el miedo a la enfermedad y otra porque el pollo ha subido el precio, ha subido considerablemente el precio del pollo. Las amas de casa como la señora Cristina afirman no teme comer pollo ni huevo, su dificultad estriba en el precio de la carne que han mermado sus finanzas. Los seguimos consumiendo porque tienen unos enfermos, yo tengo ya dos viejitos que les tengo que dar su caldito de pollo, le digo ya tengo dos y le digo los 100 y uno consumiendo. En los mercados el precio del kilo de pollo aún está entre 40 y hasta 70 pesos, 3 pesos más que antes de detectada la enfermedad en las aves de Jalisco. Comerciantes esperan que la siguiente semana baje el costo del producto.